y Jairo una vez me lo encontré en Bogotá hola Jairo, hola ve que hubo Javier vos sos el que cantas en Ramón la Antigua yo si el mismito y me dice bueno voy a grabar algo y yo le dije voy a grabar algo ve voy a grabar algo que yo si maestro yo grabé una vainita a mi me gusta escucharlo siempre a un sitio donde vendían discos y yo entonces lo lleve allá escuché la canción ellos habían ido a Bogotá a sacar la visa porque iban para Estados Unidos entonces escuchó la canción y llamó a Juan Rodríguez que era la persona en ese momento porque Nietzsche en ese momento han tenido problemas con los Nietzsche y se vean pues cada quien ha cogido por su lado lo único que habían era Jairo Varela, Tito Gomi, Albóndiga y el maestro y organizaban el grupo con la orquesta del Grupo Galé los traían de Medellín y así viajaba entonces Jairo mandó a llamar a Juan Rodríguez que era pues en la época Jairo todavía no había chavos y entonces era el que apoyaba a Jairo y iban a grabar tapando el hueco y me dice y llamó a Juan Rodríguez, Juan Rodríguez un cubano que ya murió que Dios lo tenga en la gloria el dueño de la mejor discoteca que había en la época en Miami que era la clave cubano americano sí señor vino Juan Rodríguez y escuchó la canción y dijo hacer es ese es el tipo que necesitamos nosotros para el grupo Jairo ese es el tipo que necesitamos nosotros entonces me preguntaron a mí a bien tener libreta de la tarjeta militar en la tarjeta de entidad que era en esa época la tarjeta de entidad que se sabe no yo no tenía libreta de esas cosas no tenía el hecho es que ellos hicieron todo lo posible porque yo sacara para sacarme la visa el hecho que no me pude no pude viajar con ellos a Miami me quedé yo me quedé yo en ahí cantando en Ramona y yo dije yo se fueron y él me dijo no cuando regresemos llegan dos meses yo te llamo de Cali para que te vas para Cali y yo dije ya Jairo que me van a andar llamando ya busca otro por allá el hecho que yo llegué cantando de Ramona he hecho bajaron los dos meses cuando una vez estaba yo por la noche cantando Ramona un curu está ahí encendido cantando cuando me llamaron Javier ve que te necesitan el teléfono Jairo Varela y yo como yo estaba cantando no ve seguí cantando ahí que ya vengo ya te he botado todo y yo coge el teléfono aló sí que yo Jairo y Jairo ve necesito que te vengas mañana para Cali yo le dije bueno maestro mañana mismo me voy así fue la cuestión el hecho fue que arranqué para Cali cogí mi única camisa y el único pantalón porque tiene un canal camisa y un solo pantalón y mi maletín esa fue tu maleta esa era mi maleta era mi maleta era una bolsa plástica ahí eché mi pantalón y mi camisa y sale el negrito brindado brindado bueno cogió el bus y arrancó para Cali llegué llegué ahí a la chica de rojo porque en la época estaba Jairo tenía la discoteca en la quinta donde estaba el estudio y llegué ahí yo maestro que más oh Javier que más que contaba cómo te fue en el viaje no bien bueno ya almorzaste no no almorzaba anda al restaurante ahí que te den un almuerzo ahí al nombre Jairo Varela y yo llegué al restaurante buena buena tarde señora como está usted mañana buena tarde vea que le mandé a Jairo que va a darme un almuerzo bueno la noche que yo llegué ahí me agaché a comer cuando al lado mío yo vi un indio que había ahí y yo estaba comiendo cuando de pronto me tocaron por ahí cuando oye de casualidad tú no eres Javier Vázquez el nuevo cantante que viene para Nietzsche y yo le digo sí el mismo el mimito ese mismo es y le digo y entonces me dice ah pues yo soy Tito Gómez y yo ay como así no tenía ni idea no tenía ni idea y yo pues imagínate uno con un deseo de cantar al lado de tremendos cantantes que venían de la honora Ponceña Barreto de cantidad de grupos de Puerto Rico y yo pues me dio tanta emoción con Tito y el hecho es que me caí bien y y yo como estaba bien chamo el hecho que el hombre me dijo bueno Tito me dijo acabe comer y a Jairo te dio algo para que y yo le dije no el hecho de que Tito sacó plata tienes plata no sacó me dio en la época como 30 mil pesos de hacer una platiza y yo uy como así entonces me llevó para el hotel para el camino real eh allá porque en la época el hotel de los músicos era ya el camino real entonces me llevó para el hotel y Jairo no daba cuenta y después Jairo búsqueme 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 oye ese muchacho que se hizo ese muchacho que se hizo entonces el hecho fue que 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 ya después llamó a Tito llamó a Tito y le dijo ve bueno visto ese muchacho que a Javier que llegó ahora y dice no yo ya lo tengo en el hotel ah bueno ya Jairo descansó y ahí yo ya comencé a hacer parte para Jairo era mejor sacarte un apartamento que darte de comer no pues si llegué al hotel y comencé a comer y eso el imagínate en una semana le tocó pagar un poco de plata ahí me buscó un apartamento en la Alhambra 2 dios no ve ahí que buscó un apartamento Javier porque Javier me va a dejar pobre jajajaja Salseros VIP Javier Javier ¡Gracias!